... ...hoy nos encontramos en el IES Isidro Barzanegui... ...donde se ha convocado la tercera edición... ...de un concurso fotográfico... ...este año una edición especial... ...porque también se le va a rendir homenaje a Javier Gavira... ...estamos con Begoña y con Jorge... ...ellos son profesores de Departamento de Geografía e Historia... ...del Instituto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Buenos días Jorge, ¿qué tal? Encantado. Pues en primer lugar, a ver, ¿quién me cuenta... ...en qué consiste este concurso fotográfico? Begoña, empezamos contigo. Venga, pues mira, el concurso en realidad fue una iniciativa... ...que empezó hace dos años... ...y era en realidad para celebrar el Día de Andalucía... ...lo que pasa es que este año... ...se ha retrasado un poco para hacerlo coincidir con el mes de abril... ...y así rendir homenaje a Javier, al compañero que falleció en el verano pasado. En realidad es un concurso que quiere reivindicar la identidad de Marchena... ...marcar sus rasgos más identitarios, más significativos... ...y sobre todo lo que intentamos es que participen los alumnos... ...a crear ciudadanos participativos... ...crear entre todos, de forma casi desinteresada... ...porque el premio es simbólico, pues un proyecto bonito entre todos, ¿no? Jorge, ¿solamente participan alumnos del centro o es un concurso abierto a personas de fuera? Un concurso abierto a todo aquel que quiera concursar... ...siempre y cuando la temática sea referente... ...a algún elemento identitario o identificativo de Marchena. Hemos creado dos categorías... ...una para menores de 18 años y una para 18... ...y de hecho ha habido gente, compañero y padre y algún vecino de Marchena... ...que ha participado, así que estamos contentos con la participación. El nivel de participación ha sido bueno, ¿no? Sobre todo, imagino, que alumnos del centro. Sí, bueno y aparte tenemos compañeros que salen de fotografía... ...han dicho que muchos, de hecho, incluso para haber sido tomados con... ...muchas veces con cámaras de móviles, son bastante buenas técnicamente. ¿Y la temática del concurso, como vemos, es monumental solamente? Es monumental, ha habido algunos casos de la Semana Santa... ...y también de la imagen de Marchena, el esterradio, monumentos, iglesias... ...un poco de todo. Digamos de patrimonio cultural e inmaterial también algo, ¿no? Efectivamente. Como podéis comprobar aquí hay un poco el skyline de Marchena... ...sus calles, monumentos, iglesias... ...así que ha sido un variado. Estamos contentos con la participación. Ya Begoña estamos ya en proceso de selección de los ganadores... ¿Se tiene ya claro un poquito de quién va a ser las personas que van a ganar este concurso? Bueno, hemos hecho una preselección, de hecho este panel, bueno, está todavía todo en montaje... ...estamos intentando también montar con los chavales. Este panel ya tiene finalistas, entonces dentro de esta selección de finalistas... ...pues estará el ganador, que todavía es secreto. No se puede dar a conocer mañana en el acto de homenaje a Javier... ...que será mañana, miércoles por la tarde, pues se darán a conocer los ganadores. ¿Vamos a hablar ahora en qué va a consistir ese acto de homenaje a Javier el día de mañana? Bueno, mañana, en realidad el acto de homenaje viene de la mano con el concurso... ...porque al decidir la temática del concurso al principio del curso... ...no sabíamos muy bien por dónde tirar hasta que nos dimos cuenta de que había que hacer homenaje a Javier... ...y como él era un gran conocedor y un profundo amante del pueblo... ...había que hacer algo de patrimonio, que además daba la asignatura con mucha emoción... ...estaba muy implicado. Bien, y entonces el homenaje va a consistir... ...bueno, hará una introducción Jorge, que será presentador del acto... ...a continuación, Pepe Díaz Luque, bueno, pues hará una intervención... ...se mostrará un vídeo, son imágenes sobre Javier... ...se entregarán posteriormente los ganadores del concurso... ...y finalmente vendremos aquí cerca del departamento donde se ha instalado una cerámica... ...en Azulejo, en homenaje a Javier, y se descorrerá con su mujer. Pues está en la tercera edición del concurso, se tiene pensado de seguir en futuros años, ¿verdad? La intención es seguir, por la hora va funcionando... ...poco a poco iremos viendo el devenir del concurso, pero en principio parece que tiene salud... ...y seguirá funcionando. ¿Se pretende, Begoña, que este concurso siga creciendo o que se quede así más doméstico, aquí en el centro? A ver, para ser grande también se necesitan muchos recursos y mucho tiempo y mucha gente... ...en principio nuestro interés es que sea una actividad educativa... ...que se centre más en la actividad de los alumnos y de las alumnas del centro... ...aunque no estamos cerrados, como te comentaba antes, quizá participar incluso a colaborar... ...con el taller, con la Escuela de Arte de Fotografía de aquí del pueblo... ...que han mostrado también interés y nos descartamos el año que viene quizá que puedan dar una clase magistral... ...a lo que hagan una visita guiada, en la que los chavales puedan fotografiar... ...ya se verá de qué manera implicarnos dentro del pueblo y que el pueblo también entre al centro... ...sin que esto se convierta en la entrega del premio Nobel, que sea algo más doméstico, sí. ¿En qué horario se va a celebrar mañana la entrega del premio y lo homenaje a Javier? A las 8, a las 8 será en el Salón de Usos Múltiples del Instituto, en el SUM. ¿Ese acto está invitado a las personas que quieran asistir? Sí, es un acto totalmente abierto a todas las personas que quieran recordar a Javier. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Begoña. A ti. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!